El central Quintín Banderas es como tener dos fábricas de azúcar en una sola instalación industrial y en esta zafra las dos han cumplido bien. En una produjeron casi 26 mil toneladas de azúcar crudo y en la otra llevan hasta el momento 30 mil 312 de refino y se proponen 15 mil toneladas más tras la campaña normal. Hay que decir que de estos centrales se hayan cumplido, el número sexto es este Quintín Banderas donde estamos aquí hoy y bueno la división de la provincia en este momento hay varios días que nos lleva lloviendo desde el día 9 de mayo hasta hoy día 15 prácticamente nos ha llovido todos los días, una situación muy compleja en la agricultura para poder hacer la cosecha, bueno estamos en espera realmente que el tiempo levante. Con las producciones del Quintín, Villaclara llega al 93,4% de su plan de azúcar crudo en una zafra marcada por grandes carencias de recursos técnicos y financieros que incluyeron una paralización de 14 días en enero por falta de combustible. No obstante la provincia destaca por otras producciones colaterales como los alcoholes, las mieles, el alimento animal y el azúcar refino. Yo creo que ha sido un excelente año de refino a partir de la azúcar que tenemos producida hoy y la que vamos a seguir produciendo. Hay que decir que la provincia hace más del 40% refino del país y hoy tenemos ya más del 50% de ese refino que tenemos comprometido para el año hecho y bueno seguimos haciendo refino aquí en Quintín Banderas, seguimos haciendo refino en Guásito, una magnífica producción la refinería de Guásito en estos momentos. Los centrales villaclareños han entregado más de 9.000 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional y cuatro de ellos se mantienen listos para reanudar los cortes y la molienda cuando cesen las lluvias y así aportar más azúcar a la economía cubana. Desde Villaclara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.